El número de muertos por el tiroteo en Las Vegas subió este martes a 59 con más de 520 heridos. El autor de la masacre Stephen Paddock estaba hospedado en un hotel donde fue hallado muerto después del ataque cerca del lugar de los hechos desde donde disparó varias ráfagas de balas en contra de los asistentes a un festival de música country. En su habitación la policía encontró un arsenal de 23 armas de diversos tipos, además en su casa encontraron otras 19 armas, municiones y material para fabricar potentes explosivos. Este 12 y 13 de octubre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizará una visita oficial a México para abordar con el mandatario Enrique Peña Nieto temas referentes a la competitividad, emprendimiento e innovación, así como el fortalecimiento de los flujos comerciales entre ambos países, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno de Estados Unidos ordenó este martes la salida de 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington en respuesta a los supuestos ataques acústicos cometidos en Cuba en contra de diplomáticos estadounidenses. Para tal fin el gobierno dio un plazo de 7 días para que abandonen el país. Al respecto el gobierno de Cuba negó estar implicado en dichas acusaciones. Reino Unido y Estados Unidos comenzaron una cacería para matar o capturar a Hamza Bin Laden, hijo del fallecido líder de Al Qaeda Osama Bin Laden, tras conocerse que se prepara para asumir el liderazgo de la organización terrorista y que está activo y preparando atentados en Occidente, desde que su padre fue asesinado en 2011. Hamza Bin Laden tiene 28 años de edad y es el hijo número 15 de 20 de Osama Bin Laden. Este martes Barcelona amaneció paralizada, comercio y transporte público no estaban dando servicio por una marcha de miles de ciudadanos de Cataluña para denunciar la violencia y represión durante el referéndum de independencia, en el que resultaron lesionados más de 890 civiles y 431 elementos de cuerpos de seguridad, acción que provocó la crítica internacional y representa la crisis política más grave de España.